Batres. El maestro Martí Batres son de los políticos que gestaron el génesis del movimiento de la Cuarta Transformación. Trae consigo el gen del obradorismo y comunión con el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Martí Batres es de los eslabones políticos importantes para que la maquinaria política interna y externa en el gobierno de la Ciudad de México siga caminando. Él relevó el trabajo que venía realizando la doctora Claudia Sheinbaum, dejando claro que tiene experiencia y liderazgo para gobernar. Pero llegó el momento de saber si su trabajo es reconocido por los ciudadanos de la ciudad, ya que viene la gran prueba de fuego. Este año se elige nuevo jefe de gobierno y la oposición al frente de Santiago Taboada viene empujando con fuerza. Martí Batres apoya incondicionalmente a Clara Blugada para que siga gobernando la hegemonía del obradorismo en la CDMX. Observaremos la psique electoral social de los ciudadanos, ya que es muy diferente el ecosistema social que se vive en todo el país. En este 2024 veremos si los grandes errores que tuvo este gobierno de Morena en la ciudad repercute a la hora del voto de todos los habitantes de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.